J-H-A-N-D-E-R-D M-P-M Breakers Forever Con lo que se compone Y con los beats de Corleone Vamos a acabarlo como los condones Traficamos el flow bien boleto En lo que tu jevita sadica se pone No damos explicaciones La rompemos si gusta como se supone Porque se escucha malandro Cuando yo canto y me doy pa'l de blones Esto es guasa caca 3-5-7 y te sacan guata Este oro no paca Nunca pasa de moda lo que bien se saca Actitud que te atraca Achantado en un yate con whisky en tu caca Vamos a cortar las vacas A lo que esta mierda fegue Y nos tiremos pa' atrás como hamaca Y es que lo desenfoco Cuando rima sobre el beat coloco Le doy coquera a cualquiera que quiera Joder con lo que cuide el loco Tu andas comiendo moco En carona y fuere foco Y tu nena pidiéndome esa oco Se le pone babosa allá abajo Y ni siquiera la toco Mami que rico ese toto Que rico te moja Que rico ese clico Yo estoy huérfano like chavo del ocho Y tu la tienes cachetona like a Kiko Kiko Llegó su papá A bajarle a todito las infulas Indetenible en el beat Como el viento en la peninsula Hey mire compay Yo estoy claro de todo lo que hay por ahí La cosa es muy fea town Por eso es que siempre quiero estar high Todo el tiempo fly Si esto fuera un parley Yo fuera mi rulay Que le caiga como yo En estos ritmos no hay No hay raperos de mi side Y el rapeo más la criado de por esta zona Con mi lírica pesada que nunca perdona Opecha y baladona Semiautomática y clotona No te la comas O te freno en la Tacoma Y hacemos que mierda coma Arranque si usted no se quiere morir Le echa la culpa al corona Mami que rico ese toto Que rico te mojas Que rico ese Kiko Yo estoy huérfano Like Chavo del 8 Y tú la tienes cachetona Like a Kiko Kiko El huevo es un mamón Se quedó pegado No lo despertó ni el perico Tan y perezosa Lo mamo en el carro A las dos y pico Y tra-ta-ta-ta Dice que son ra-ta-ta Pero en verdad son de na-na-na Ustedes no son de na-na Lo dije ya El Yander Gen Productions Black Boa El Little House Music Karigasai